Betsy Bermúdez Lanchero es el rostro de una infancia rota a sus siete años. Para mí nunca hubo la felicidad, nunca hubo la niñez, nunca hubo ese deseo de ser niña, nunca. Siempre Antonio interrumpió mi vida. ¿Por qué usted se refiere a su papá como Antonio y no le dice papá? Yo le decía papá delante de mis hermanos, pero de resto no, le decía Antonio. Él entraba a mi cuarto, según él a decirme que me iba a enseñar qué era lo que yo no me tenía que dejar hacer de los hombres. Entonces él entraba a manusearme, él llegaba a tocarme los senos, a introducirme los dedos en la vagina, a besarme, según para que yo aprendiera a no dejarme tocar de los hombres, según él para que yo aprendiera a defenderme y a no ser abusada. Y esta niña, que hoy llora Betsy, fue abusada durante diecinueve años por parte de su padre, en su propia casa, en su habitación. Mi mamá se entraba a dormir, entonces como él llegaba tarde, él lo que hacía era entrarse a mi cuarto, dice que a despedirse de mí. Noches de pesadilla que se repetían con frecuencia cuando la pequeña temblando veía al monstruo entrar. Él tomaba mucho, entonces cada ocho días. Noches de pesadilla que se repetían con frecuencia cuando se repetían con frecuencia cuando se repetían con frecuencia. En el examen que le hicieron En el examen que le hicieron en Ceiba El médico forense Ella salió señorita Era un falso que había levantado Y por que usted salió libre tranquilo Está claro Pero no tenía delito No tenía delito Que no te lo hallaron Está claro Es que mira María El problema está en desvirgar Te voy a hablar claro Si yo te la hubiera metido toda Ese es otro pedo Pero que jugaste en mi cuerpo Bueno hombre No hablemos de eso Cambiemos de tema Es que mira María El problema está en desvirgar Te voy a hablar claro Si yo te la hubiera metido toda Ese es otro pedo Pero que jugaste en mi cuerpo Te hubiera hallado el hoyo Te voy a hablar claro